... Rodolfo Ginás Riascos, médico neurofisiólogo en la Universidad de Colombia en 1934. Se graduó como médico cirujano de la Pontificia Universidad Javeriana. Dirigió el programa del grupo de trabajo científico NeuroLab de la NASA. Y por más de 25 años ha sido el director del Departamento de Fisiología y Neurociencia de la Escuela de Medicina de la Universidad de Nueva York. Habló con Darío Restrepo, director del Sistema Informativo de City TV, del tema que por 40 años lo ha apasionado. El cerebro humano. Rodolfo Ginás, un hombre de 77 años. Un científico apasionado. Un colombiano 10. Doctor Ginás, bienvenido. Encantado. Me encanta tenerlo aquí en estos canales de televisión de la Casa Editorial El Tiempo. Estamos viendo aquí en este sitio, Maloca, en donde estamos, un proyecto muy interesante que les permite a los niños y a los adolescentes conocer cómo funciona el cerebro y qué es el cerebro. ¿Por qué usted se empeñó en este proyecto? ¿Por qué le gusta apoyarlo? ¿Detrás de qué va? Mire, la verdad es que Maloca es más que el cerebrario. Entonces, a mí me parece muy bueno empezar por ahí porque la idea básica era tener un sitio donde se puedan reunir ciertas cosas que se les puedan poner contexto al conocimiento. Pero, ¿qué es importante para el adolescente cuando se encuentra ante estas explicaciones? Que una esponja, que un insecto, que cómo hemos ido llegando hasta el Homo Sapiens. ¿Por qué es importante que el adolescente sepa eso? Hay una filosofía de base que es Maloca, que es un museo muy bien hecho, y el museo es un facilitador del pensamiento, un facilitador del entender, porque se hace en contexto. Si uno lo muestra, a ver, venga y lea cosas y entienda, sino vea, toque, mire, huela, es suyo, lo entiende, ahora vamos a ver los detalles. Y cuando el adolescente tocó, vio, todo eso, y sale de Maloca, ¿es otro? Absolutamente. ¿En qué sentido? ¿Cómo? Le cuento. El universo es complejo. Sí. Y a los muchachos se les dan pedazos de cosas. En la educación normal, convencional. Y se espera que puedan integrar eso en una imagen coherente, y eso es dificilísimo. Entonces él me dice, no, si la poesía y la matemática no tienen nada que ver la una con la otra, ni con la geografía, ni con la historia. Aunque todas sean importantes. ¡Son la misma vaina! Ah, son la misma vaina. ¡Son la misma vaina! Entonces, ¿cómo se le explica a alguien que el sistema está organizado de tal modo que todas estas partes van hacia un uno? Y ese uno se llama la conciencia. Y entonces lo que faltaba era, hablemos de cómo se hacen estas cosas. Y estas cosas las hace el cerebro. Ya. Primero. Entonces, vamos a hacer una sala donde la gente entienda el cerebro porque primero, ante todo, tiene que entender que nosotros somos nuestro cerebro. Bueno, punto uno A. No somos nuestras manos, ni nuestras piernas, ni los inmencionables, somos el cerebro. O sea, usted me está diciendo que lo más importante del ser humano es el cerebro. Absolutamente. Las cosas de afuera son aledaños, como el títere. ¿El corazón es aledaño? Absolutamente. Se le puede sacar una persona al corazón y se le pone una bomba exactamente igual. No se puede hacer lo mismo con el cerebro, no se puede reemplazar. No, pues si le reemplazan el cerebro, lo reemplazan a usted. Alguien me decía, ¿me pueden poner un cerebro? Y yo, sí. Entonces, ¿quién va a ser? Termina siendo un protozoario si le quitan el cerebro. No, 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 menos, mucho menos. Un cerebro, un cerebrito, cualquier animal, lo más caro que tiene es el cerebro. Gasta 50 veces más que el resto del cuerpo. Es carísimo. Es carísimo porque el pensar es carísimo desde el punto de vista energético. Una vez que entiendan que ellos son su cerebro y todo lo que hagan tiene que ver con ciertas cosas. Entonces, hay un apoderamiento. Ah, ya, ya entiendo, claro. Claro, conocerse a sí mismo. Sé que soy mi cerebro. Claro. Entonces, ¿para qué sirve? Para muchas cosas. Ante todo, puede decir, mire, ¿yo para qué soy bueno? Lo pone a reflexionar sobre eso. ¿Quién soy? ¿Qué puedo hacer? ¿Y para qué soy óptimo? Si solamente eso pasa, Maloca tiene que ser aplaudida y auto-aplaudirse porque la mayoría de la gente no se conoce a sí misma. Claro. Y no se conoce a sí misma porque no sabe qué es. Hacia la sociedad, hacia el país, hacia el desarrollo de la sociedad, de Colombia particularmente, ese es el efecto. Claro. Unos muchachos que reflexionan, que se preguntan, ¿para qué sirvo? ¿Quién soy yo primero? ¿Quién soy yo? ¿Quiénes son los demás? ¿Es que cada persona es tan única como soy yo? La respuesta es, claro. Y tenemos diferencias, claro. Entonces, ¿qué hacemos con esas? O estamos en desacuerdo, nos damos unas trompadas. O decimos, ah, pues usted sabe esto, yo sé esto, unámonos y hacemos una sociedad. Ahí estamos tocando el tema de la tolerancia. No, más aún, de la capacidad de unirse para que los dos tengan más fuerza que uno. Usted jale adelante y yo jalo atrás. Pero nosotros somos muy insolidarios, los colombianos. No, no, lo que pasa es que imagínense que la educación básica no le explica a los muchachos jóvenes de qué se trata esta vaina. Ya. Usted ve muchas deficiencias en la educación básica, ¿no es eso? Absolutas. Sí. Absolutas porque imagínense que hay un pensum que requiere que los individuos puedan hacer ciertas cosas. Que tienen que aprender a leer, que tienen que aprender eso, que la geografía, todas esas cosas son importantísimas. Pero como no se les enseña, entonces, la verdad, verdad, es que si yo cojo el colombiano medio, inteligente, le pregunto los fluviales, las ramas del Magdalena. Los capitales del país. Entonces, pero usted estudió un año y dijo, ah, pues se me olvidó, ¿no? Sí, y sabes, a que me sale la raíz cuadrada, uh, entonces, ¿qué hizo todos esos años? Porque resulta que no se le quedó nada. No, pues yo soy ingeniero. ¿Y por qué pasa eso? Porque no se le queda nada. Porque no se enseña en contexto. Se les da unas operaciones, unos datos. No, pues que tiene que pasar el examen y el señor pasa el examen y va y se ducha, y todo el conocimiento se va. Se lo quita como si fuera mugre. Claro, ya pasé a geografía, y se vuelven ingenieros y se vuelven ahogados y de todo. Y sería facilísimo que uno le dijera, mire, la historia, la geografía, la economía, es una cosa. Vamos, yo me recuerdo, hace muchos años, cuando empezamos a hacer historia antigua, que había Mesopotamia. Sí. Y el Éufrates y el Tigris. Y el Éufrates y el Tigris en Mesopotamia vivían dentro del libro y era un cuadradito. Nadie me dijo que eso era de verdad. Que eso existía. Que eso existía. Y entonces, el globo terráqueo, mira, este es, ah, aquí está. No, nunca. Y me enseñaron historia sin enseñarme política, sin enseñarme economía. Geografía. Básico. Momento, entonces, el conocimiento son pedazos de conocimiento. Ya, ahora lo entiendo. Ya usted había dicho esa frase y al principio no se la entendí, ya se la entiendo. Exacto. Claro, claro, son pedazos, pero no están unidos, no los unen, no los contextualizan. Que le armen el mono. Entonces, por eso el estudiante lo que hace es grabárselos para el examen, pero después no se le para nada. No tienen el contexto. Por eso, y por eso no se le queda en la mente. Claro, porque, imagínense, si tiene mala memoria, ¿cómo se va a recordar? Pues, esa vaina es, no. ¿Y qué pasaría entonces en esa época en la que usted y el doctor Reynolds eran compañeros de curso en el gimnasio moderno y los dos resultaron unos genios, unos sabios? ¿Por qué? ¿Son esfuerzos individuales o había una educación mejor? El doctor Reynolds y yo no estábamos en el mismo colegio. ¿No estudian en el gimnasio moderno? No, él no estudió en el gimnasio moderno. Ah, no, no estudian en el gimnasio moderno. Nosotros nos encontramos inmediatamente después de que nos graduamos. Se encontraron en la universidad. Nos encontramos cuando yo estaba en la escuela de medicina. Ya. Pero, y claro, había lazos familiares, ni yo conocí aquí a los gimnasios. Pero, claro, mi pregunta es, ¿personas como ustedes son esfuerzos individuales, no son fruto de un contexto educativo en el país? No, son fruto de la mezcla de un proceso educativo y de una pasión. Es lo que tenemos, Jorge y yo. Pues, usted nació con una pasión. Absolutamente. Y eso es lo que lo hace científico, lo vuelve lo que es. Y, y, me echaron agüita y me cuidaron. Le echaron fertilizante. Bueno, no seamos tan gruesos. Me echaron agüita. Me echaron agüita, sí. Es decir, a él y a mí, es que como muchos, teníamos una, yo no tenía una, una familia de médicos. Pero usted empezó a desarrollar su capacidad de análisis, su capacidad de científico, aquí o cuando se fue a Estados Unidos. Yo la empecé cuando tenía más o menos cuatro y medio años. Cuatro y medio años. ¿Cómo se dio cuenta? ¿Por qué, por qué sabe que a esa edad sintió su pasión o a esa edad ya tenía su pasión por la ciencia? Porque como quería saber cómo funcionaban las máquinas. Usted se preguntaba siempre. No, pues continuamente. ¿Y esto qué? Sí. ¿Y cómo funciona? ¿Y lo puedo desbaratar? Y mi abuelo, con el cual viene ese momento, dice, sí, la vitrola, desbarátala. Aquí está el estornillador. Es decir, la capacidad, la suficiente curiosidad para que se crea una imagen real de lo que son las cosas. Decía un muñeco, pongámoslo, un muñeco, una muñeca. Esta es una vaina de trápolis. A ver, quítale la piel y hay que poner unas vainas que vienen adentro al codón. Adorámosla a ver qué pasa. Claro, entonces dice que esto no es una persona, esto es una simulación superficial de personas, porque no tienen corazón y tienen nada. Una vaina ahí, pues es una almohada pintada de personas. Estamos presentando Colombianos 10. Rodolfo.